Buenas, la... Hola. Hola. ¿Solita? ¿Qué haces, tronco? Lo que quieras que haga. Eso voy a hacer. Bueno, pará, pará. Tengo que entregar esto a lo operado. Dale. Sí, sí, pero... ¿y si me entregás a mí? ¿A dónde quedó el pido romántico? No sé, no sé, pero ahora estás con este galán. ¡Eso fue Zerney! La rompieron, ¿no? Aplausos para Zerney. Bueno. Tengo un problema con el audio, chicos. Basta, tronco. Pero dale, vale, si te gusta. Pero no, 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 rama. Aflojá la mano. Toca alentón, ¿eh? Estoy escuchando bien. ¿Es vale de man y rama de tim? A ver, todo el mundo dice que estamos para dar ese paso, ¿por qué? No podemos... Bueno, a mí me importa un pito lo que dice todo el mundo. No quiero que los demás hablen de lo nuestro, de eso. ¿Pero qué hacen, chicos? Salió todo al aire. ¿Cómo? ¿Cómo que...? No hablábamos de sexo, hablábamos de otra cosa. No, claro, rama, no creo que es peor. Ya bajo, ¿eh? Sí, ya bajo. Tomé, esta es la pista de man. ¿Habrá que esperar? Este, un aplauso para la bestia, Pop. Este... Ahí está, un aplauso para Valerie. Valerie, vení para acá. Vení para acá, vení para acá. Te quiero hacer una pregunta. Este... Sí, yo no lo hice con mi novio ni con nadie. ¿Está claro eso? ¿Algún problema? No, no queríamos saber tanto, ¿no? Bueno, pasemos con Mel. A ver, Melody, vení para acá. Te voy a hacer una pregunta a vos. Con todo esto de las fotos, el revuelo que armaste, ¿están así realmente? Fueron unas fotitos nada más. Y tu papá, el embajador, ¿qué opinó? ¡Un momento! ¡Un momento! Yo soy la esposa del embajador. Y esa chica miente, no es hija nuestra. ¿Esto me va?